¿Por qué si Dios dio las leyes contra el adulterio, David tuvo varias mujeres? Bien, esa es una pregunta que tenemos que verla en el contexto de que no solamente se dieron leyes del adulterio, se dieron leyes contra el asesinato y él fue un asesino sanguinario. O sea, es más todavía. Es más de ahí. Vamos a decir más cosas que de lo que hizo David. Entonces, se dieron leyes contra eso y ¿qué hizo David? David derramó mucha sangre al punto, o sea, estamos diciendo, quizá uno lo quiere justificar, no, que él fue a la guerra y tenía que matar gente. No, pero por algo Dios le dijo, tú no puedes construir el templo porque tú has derramado mucha sangre. El templo lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero no solamente eso, sino que con el caso de Bethsabé, él teniendo concubinas, él estaba adulterando, él estaba pecando en ese sentido. O sea, Dios había dado leyes muy claras en contra del adulterio. La pregunta, el espíritu de la pregunta, yo sé, ¿por qué si estaban tan claras las leyes? Entonces, esta persona lo estaban dejando tranquilo. Bueno, entonces, hay varias cosas ahí. Hay un tema cultural, obviamente, de que en Oriente muchas personas tenían más de una esposa en el Oriente. Digo, ustedes saben eso, de gente que son polígamos, todo eso. Ahora, ¿eso le era lícito a David? Claro que no. No había una licencia que tenía David para eso. Y de hecho, todas estas mujeres que él tuvo le fueron consecuencias. Mical, la hija de Saúl, le fue lazo. El caso de Bethsabé, se murió el niño. Claro. El caso de otra de sus esposas, que Salomón llegó a ser un traicionero. O sea, él tuvo una vida de dolor a causa de esta mujer. Definitivamente. O sea, que no es que Dios esté justificándolo. De nuevo, la pregunta, yo sé por dónde viene, pues es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios que vio una mujer, ya tenía varias, vio a esta mujer bañándose, la llama, manda a matar a su esposo. Y aún en la genealogía de Mateo, capítulo 1, dice que Salomón era, hijo de Bethsabé, la mujer de Urias. Y se registra ahí como para que se sepa que la Biblia no estaba de acuerdo con que fue un adulterio. Que no aprueba la escritura eso. Claro que no. Entonces, yo realmente no sé cómo contestar la pregunta, porque yo lo podría decir de esta manera. Bueno, ¿por qué teniendo la ley tan clara, él adulteró? Por la misma razón, Carlos y Félix, que la Biblia hoy día dice, no mentirás y nosotros mentimos. No adulterarás y nosotros hemos mirado mujeres para codiciarlas. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y a veces lo deshonramos. La Biblia dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y yo desobedezco en eso. En todo esto, para que se muestre que es por la gracia de Dios y no hay justificación por la ley. Porque por cuanto por la ley, ningún hombre será justificado. Claro que sí, aparte del hecho de que la Biblia no oculta el defecto de sus héroes. ¿Ok? Porque ese hombre conforme al corazón de Dios tenía sus debilidades como todos la tenemos. Así es.